Como Jesús David Correa Rodríguez, de 30 años y de oficio mecánico, fue identificado el hombre asesinado la tarde del jueves 3 de octubre en una vivienda del barrio La Onda, en Guadalajara de Buga. El ataque se produjo en la calle 28 entre carreras 14 y 14A, aunque fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario, falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades investigan los móviles del homicidio que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.